Amores, hoy se enfrentaron cuatro capitanes en el desafío y lo que vimos es que los hombres definitivamente no sacaron la cara. Vimos cómo se enfrentaron Santi, Dixon, también se enfrentaron Arandu junto con Caroline y también vimos Alejo con Luisa. Esta competencia estuvo bastante reñida, pero Alfa empezó con una desventaja de 10 minutos por ser los últimos en llegar. Igual no pudieron remontar esta desventaja y perdieron. Durante todo el recorrido se mantuvo Caroline Arandu de primero, de segunda Luisa y Alejo y de tercero vimos a Santi y también a Dixon. Santi detrás de Dixon, cosa que sorprendió. Es la primera vez que Alfa baja la bandera, la primera vez y la primera que Omega sigue en competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Recuerden que somos el medio más importante de Latinoamérica. Besos.